Gracias, mi querido Juanra. Muy buenos días, Enrique. Muy buenos días, Pau. Buenos días a todos. Buenos días a toda la gente en casita que nos acaba de sintonizar. Y la licenciada García Arevalo nos dejó una cápsula que habla acerca de la ley de voluntad anticipada. Quien es la ley que regula la decisión de cada persona de someterse o no a tratamientos médicos estando en etapa terminal. Claro que sí. Pero vamos a verla. Bueno. Bueno, aquí en la Ciudad de México, de hecho, nosotros fuimos pioneros en el tema de voluntad anticipada en el país. Las leyes surgen en el 2008 y tiene una reforma ya en el 2012. Y la voluntad anticipada simplemente es pensar si llegamos a morir por alguna enfermedad que llegue a terminalidad, como quisiéramos que fuera la atención médica que recibamos en ese momento. Y esa elección la hacemos en ese momento. Ahora decimos que la decisión va a estar en nuestras manos. Eso es lo que nosotros firmamos cuando firmamos nuestro documento. Cuéntenos, maneja el término la ley de voluntad anticipada de cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Efectivamente. La propuesta es la transición. Y hablamos de transición porque no es como una terminación, sino hay un proceso. De entre el tratamiento curativo, que es el que estuvimos recibiendo y que quizás seguramente durante mucho tiempo fue efectivo y nos permitió estar mejor, que nuestra salud mejorara. Y que cuando llega el momento en que ese tratamiento curativo ya no nos está dando beneficios, se propone la transición hacia el tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo es un tratamiento, el más recomendado hoy día para el acompañamiento a una persona en la última etapa de su vida. Y, importante, estamos hablando de la última etapa de la vida. Estamos hablando de vida y cómo queremos transitar esa etapa de la vida. ¿Y qué cuidamos? Cuidamos que la persona esté cómoda, esté limpia, esté bien alimentada, esté bien hidratada. Para evitar, por ejemplo, las escaras cuando la persona está postrada. Entonces, la atención médica en esa etapa se vuelve bastante sencilla el acompañamiento. De hecho, una de las mayores propuestas es que la gente pueda volver a casa esa etapa y que sea atendida por sus familiares con el respaldo del equipo médico, que va a ser siempre el que va a llevar el tratamiento médico, pero puede ser en casa y ya no necesariamente, por ejemplo, en un hospital. ¿Y qué participación tiene aquí la Secretaría de Salud del Distrito Federal? En el tema de voluntad anticipada, nosotros tenemos una estrecha relación tanto con los notarios, cuando se firma el documento antinotario, y con las instituciones médicas, cuando se firma en una institución médica. Y nosotros somos encargados de hacer un seguimiento de todas las voluntades anticipadas que se firman, a todo documento, a todo formato que se firma, nosotros le asignamos un número y por otro lado, estamos encargados de la difusión y la promoción de la voluntad anticipada. ¿Tienen algún equipo que supervise a la gente que se encuentra en esta última etapa? No nos corresponde supervisar a la gente, nos corresponde más bien en relación a la institución médica, a que la gente sí reciba lo que está pidiendo, tenemos una parte de nuestro trabajo, pero quien da la atención es definitivamente los equipos médicos. Licenciada, ¿de qué manera manifiesto mi voluntad anticipada? Hoy por hoy, lo puedes hacer antinotario público. Antinotario público, el único requisito en realidad es ser mayor de edad y presentar algunos documentos que el notario nos va a pedir y que tienen que ver con cualquier trámite oficial que vayamos a hacer. Y algo muy importante, cuando firmamos nuestra voluntad anticipada, sea antinotario o sea antepersonal médico, lo que estamos firmando es que la decisión está en nuestras manos, en manos de nadie más. Es muy común, sobre todo en esa etapa terminal, que las decisiones las tomen nuestros seres queridos, las toman con mucho amor, no necesariamente lo que nosotros queremos. Entonces es como decir, la decisión está en mis manos, yo me hago cargo de lo que quiero o cómo quiero transitar por esta última etapa de mi vida. Consciente, en caso de que no esté consciente, su representante va a firmar por ello. ¿Alguna recomendación en especial, licenciada? Y mi invitación es que vale la pena firmar. Yo les diría que a mí me ha dado mucha tranquilidad tener ya firmado mi documento de voluntad anticipada, como otras cosas que están relacionadas con esa etapa de mi vida. Y me da tranquilidad saber que yo voy a poder decidir si llegara a morir por alguna enfermedad, cómo quiero transitar por esa etapa. Muchas gracias, licenciada. Al contrario. Es así como concluimos el tema de voluntad anticipada. Auditorio de tus ciudades, volvemos al foro. Gracias.